Los Pelerdí de Esperandillo En un libro de Mauricio Frey Oye, gordita, mejor no vamos a ir ¿Por qué? Me da miedo de cara al Marrita Jr. con el abuelo ¿No pasa nada? ¿Ojalá? ¿Cómo le haría para que el abuelo cuida el niño? ¿No pasa nada? ¿Verdad? ¿Que no pasa nada? Acuérdalo al emperador, hijo, ¿verdad? Quieto, ¿verdad? Dígate, digo, que la sirvisa del otro lado Me platicó que en la casa donde trabajan No comen más que tortas Entonces yo le dije que eran vegetarianos Y ella me contestó que no Que eran de Texas Land ¿A qué distancia está usted, hijo de depero? A 25 metros, 43 centímetros y 4 milímetros ¿Y por qué lo está usted con tanta santitud? Lo pedí porque ya sabía que un tarado Me lo iba a preguntar Buenas noches Estuvo tarde la película ¿Qué tal tenga mi gorrita Jr., eh? Muy mal Bueno, a mí últimamente no está conmigo nada, amigo ¿Por qué es grande? Así está Desde que le dije que si comía bien De grande se iba a poner como su papá No, 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 no